Y otra vez parecido, lo único que esta vez se me ocurre que andaban a la pesca de alguien que estuviera descuidado y bueno, volvíamos con mi hermana en el auto y estacionamos en la calle y bueno, yo bajé primero y mi hermana después que yo y a ella se le pusieron dos muchachos detrás con un arma y a mí me persiguió uno hasta la puerta de reja, me apuntaba la cabeza con un arma y bueno, querían que le diéramos lo que teníamos y en mi casa había gente, estaban amigos de mi hermano y en la calle también estaban los autos de los vecinos estacionados, por eso será que no los alcanzamos a ver y veníamos tranquilas, no sé, por ahí no puede uno estar permanentemente mirando para todos lados como, no sé, como si viviera en la selva, no tengo idea de cómo debe uno estar preparado para defenderse de esto no teníamos nada con qué defendernos, al contrario, nos quitaron lo que teníamos y se fueron un señor con una traffic los persiguió mientras el señor los iba alumbrando, la esposa llamaba a la policía y le pasaba la descripción de la ropa de los tres y se fueron para el remanso y no sé en qué casa entraron en un pasillo al lado de una casa del remanso no sé bien qué casa es, después voy a averiguar a ver qué gente es la que está ahí, no tengo idea pero sí, no, tampoco sé si son menores altos eran todos, pero no sé de qué edades porque venían con las caras, no mirando para el lado de la luz y con las gorras puestas entonces medio en sombras las caras y bueno, no sé yo, pero habrá padres habrá una familia que se haga responsable si son menores y si son mayores tendrán que pagar por esto porque si realmente ellos tienen derecho a hacer esto el derecho sería para todos, ¿no? Olga, ¿qué hora fue esto? Eran las 20, 30 pasadas era temprano a esa hora han ocurrido otros hechos por acá que es la hora en que la gente por ahí si salió a comprar algo vuelve en fin, que los negocios ya cerraron y aparentemente andan así a la pesca, ¿no? Claro Olga, ¿cuántas veces le han robado? Y a nosotros nos robaron, a ver dos veces entraron a casa hace mucho tiempo una vez, ¿eh? que no estábamos y la otra vez fue la entradera del año pasado Sí y después le robaron a mi hermana acá frente a casa hace... en este año al comienzo y ahora el sábado Yo sé que tienen una vida hecha que hace muchísimo tiempo que viven en el barrio pero en algún momento teniendo en cuenta esta inseguridad en la que estamos viviendo ¿pensaron en mudarse? En realidad no sé qué sería lo que hay que hacer porque me parece que la inseguridad no es solamente acá los chicos, nosotros bueno, los hijos de mi hermano los hijos de mi hermana insisten en que en que no podemos seguir viviendo acá en que tenemos que irnos pero me parece que no no es lógico que uno abandone el lugar los vecinos la casa y porque no porque no puede vivir de esta manera tampoco sé de qué manera tenemos que actuar para defendernos de de este de este flagelo Sí, un flagelo esto es no sé es una cosa terrible ¿le pegaron a Olga? ¿la maltrataron? No, no, no en eso la policía muy atenta las chicas cuando nosotros llamamos ya sabían habían mandado un móvil por allá por el camino de tierra Sí y este y me preguntaron ¿necesitan médico? ¿hay alguien lastimado? No, no este no, no nos pegaron nos pegaron En relación a las medidas ¿cuáles son las que se han tomado de manera comunitaria barrial con sus vecinos y si pudieron hacerlas actuar? es decir un botón de pánico o más allá de No tenemos vos sabés que no tenemos botón de pánico nos han ofrecido algunas cosas pero aparte viste que en la escuadra nuestra estamos medio separados unos de otros lo que sí es tenemos todos los teléfonos para llamarnos en la cuadra en la manzana tenemos los teléfonos para llamarnos pero uno no alcanza a llamar a nadie porque no te da tiempo y es un minuto ¿y qué le robaron Olga en definitiva? dinero documentos medicamentos anteojos porque le llevaron el bolsito que tenía mi hermana y bueno eso mi hermana no pudo votar no pudo votar la tarjeta para cobrar en el banco pero te digo que fundamentalmente lo que más lo más preocupante es que mi hermana es una persona mayor que tiene esta semana cumple 82 años y se asusta mucho y eso es muy dañino y cómo queda la sensación cómo queda el pánico que uno le agarra yo te digo que a mí nunca me interesó lo material y sigue sin interesarme por mí se pueden llevar todo lo que quieran pero el daño eso el daño lo mal que hacen sentir a la gente es como que uno estuviese permanentemente expuesto y este no oiga pero también es imposible vivir así es imposible es imposible ahora te digo lo grave de la cosa es que la gente habla de armarse y yo sé que en el barrio hay gente que ha tomado esa precaución este en el momento yo que no no tengo miedo yo que no tengo miedo en el momento pensé cómo no le hice caso a los vecinos hay que desalentar eso porque termina peor eso aparte si tenés un arma tenés que usarla y no estamos preparados nosotros ciudadanos de a pie como para matar a alguien ni siquiera herirlo con una varillita nada así que holga gracias por atendernos y bueno es lo mejor para usted para su hermano y para también su familia bueno te agradezco mucho y bueno y que los vecinos también tengan que tomen precaución que miren para todos lados este ahora son muy rápidos estos chicos son muy rápidos es que viven de eso Olga ¿eh? viven de eso claro y se deben preparar para mí se adiestran y todo en la carrera y en el salto y todo eso ¿no? y y y y y